Bueno gente, miren como arranco este video. La verdad que estoy re contento y no lo puedo creer. Es una locura lo que les voy a estar mostrando ahora. Y todo esto es gracias a ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy sorteando el FIA 1. ¿Se acuerdan del FIA? Que bueno, vamos avanzando día a día en el FIA. A cambio de la gente que colabora, que siempre me da una mano, yo estoy arreglando este auto a cero kilómetros para que ustedes se lo ganen y lo disfruten. Bueno, ¿cuál era el objetivo principal? Techar el galpón. Miren el galpón. No amigos, no, tengo el galpón techado. Y una locura. Recién se acaban de ir los chicos, yo no grabé nada de la techada de esto porque no los quería molestar. Yo recién vengo de ayudarlo al Suarez que tuve que ir a llevar unas cosas, se me rompió la Toyota. Estoy en la parte de los inyectores en este video, se está pasando toda la vez. Ustedes por ahí lo ven más resumido. Pero bueno, cuestión, no me puse a grabar, hermano, como se pusieron a techarlo y todo. Pero no, es tremendo. No puedo creer que tenemos un galpón para trabajar, hermano. Ahora se los voy a mostrar bien de abajo. Bueno, gente, miren. Acá estamos abajo del galpón. No, amigo, es tremendo esto. Me lo hizo un muchacho... A ver, el hijo era seguidor mío y me mandó, mira mi video. Y bueno, yo por ahí, sé que muchos me pasaron presupuesto, pero bueno, él estaba acá cerca y es de mi ciudad. Así que bueno, confié en él y le di el trabajo a que me lo haga. Así que bueno, tremendo, tremendo tener un galpón para trabajar. Miren lo que es este atardecer. No, no, es una locura esto. La verdad que es una locura. Así que estoy re contento. El Suárez dijo de ponerle estas chapas así, que son chapas transparentes, ¿ves? Está buenísimo porque esto te da luz, hermano. Ponele, si no, ahora estaría acá para todo oscuro y durante el día tenés que tener iluminación. Entonces, bueno, le pones esto y usás la luz solar para que esto alumbre. La verdad que está buenísimo. Pero bueno, gente, estoy re contento. Obviamente, como ya les dije, esto no es un galpón que es mío. No es mío esto. Esto de mi viejo, del Suárez. Pero bueno, era una obra que estaba parada por tema tiempo y plata. Y bueno, entonces yo dije, le voy a tratar de ayudar a través de sortear el auto para ustedes. Y a través de una colaboración con su ayuda y un poco lo que junté de la campaña. Poderte echarlo. Así que bueno, acá estamos. Tenemos el techo. Obviamente falta la puerta, tengo que traer la luz. El Suárez dijo que al menos a la mitad que... Porque a ver, él me dijo, bueno, lo vamos a hacer pero vos usás una mitad. Dice, entonces bueno, yo seguramente me voy a agarrar de la viga para acá. Él va a usar esta mitad. No es que va a ser todo mío el galpón. Lo vamos a tener que compartir. Pero bueno, ya peor es estar afuera trabajando. Y yo como le digo, esto no es mío. Fue como una ayuda también de mi parte. Así sea mínima en lo que pude ayudar. Tratar de echar esto para trabajar un poco mejor. Así que bueno, falta el piso. Hay que traer la luz. Un montón de cosas, hermano. Pero bueno, vamos de a poco. De a poco, de a poco. Ya para mí es un montón. Esto es un gran avance. Así que bueno, gente. Ahora quería arrancar el casa, loco, y meterlo acá. Porque estoy re manija, como le digo. Recién se fue esta gente, Hernán. El amigo Hernán. Fue el que lo techó con toda su gente ahí. Y seguramente creo que uno de los chicos que estaban acá también mira mi video. Así que les mando un saludo. Y que me comenten acá abajo, hermano. En los comentarios. No le cuenta nada. Así que bueno, como le digo. No los quise molestar. Me hubiese podido gustar mostrar todo el avance de esto. Pero la realidad es que ni siquiera pude estar con eso. Porque andaba de un lado para allá. Que esto, que lo otro. Pero bueno. Listo, loco. Tenemos el galpón. La verdad que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Miren cómo quedó. Quedó perfecto. Así que bueno. Vamos a arrancar el casa. Y lo vamos a meter acá adentro. Vamos a ver a ver qué onda. Lo vamos a arrinconar por lo menos. Para que no le dé la luz ahora en estos días. Y después tengo que limpiar todo acá para poder entrar. Porque es un quilombo. Rellenar con tierra. O sea, es un montón lo que hay que hacer. Pero bueno. De a poco, hermano. Bueno, gente. Miren. Ahí puse el casa, el umbral y el galpón. Porque están todos mis familiares viendo el galpón. Así que bueno. Miren cómo alumbra el casa. Y cómo humea. De todo el tiempo que hace que no lo arranco, hermano. Humea a gasoil. Tengo que cambiarle el aceite. Nada. Tremendo. Todos contentos. Una locura como quedó esto. Bueno, gente. Miren. Día después. Llovió, loco. Ahora vamos a ver cuánto llovió. Llovió para festejar que tenemos galpón. Una locura. Esta mesa que estaba tirada acá al lado de la casa. Miren acá. La voy a llevar para el galpón. Para tener una mesa para empezar a apoyar cosas. Así que bueno. Vamos a llevarla para allá. Ven que allá está el casa. Yo les grabé a la noche. Y bueno. Está el cumpita ahí. Así que nos va a ayudar. Les voy a mostrar cuánto llovió. Y vamos a ver si se mojó el galpón. O sea. Una locura, loco. Espero que no se hayan mojado. Así que bueno. Llevamos la mesa y les muestro. Pero miren. Volvieron las avispas también. Qué problema eso. Bueno gente. Miren. Es la mesa que llegó hasta ahí. Hermano. Cómo me enterré en la subida del galpón. Y dejaste. Miren. Vamos a ver cuánto llovió. ¿Se acuerdan que tengo el medidor este? A ver cuánto llovió. Hermano. Está lleno. Una banda llovió. A ver. Llovió. No hermano. Qué locura. ¿Sabes? Hace cuánto que no veo una lluvia como esta, loco. Esto es oro líquido. Llovió casi 60 hermano. ¿Qué no va a ver tanto barro? Fíjate joder. Casi 60 llovió. Miren. Ahora voy a aprontar la mesa ahí adentro. No, locura. Qué lindo tener un techo. Vamos a ver a ver si se llovió mucho adentro. O cómo está. Es un tema esto para cruzar, ven. Tendría que hacerme un caminito después con piedras, algo. Porque para cruzar de acá a acá. Ya está entero. Miren. Recién por ahí pisé para ir con la mesa. Mal tiempo, miren. Para ir con la mesa al mano y me enterré a la mía. Así que bueno. Esta mesa es por ahora provisoria. Esto yo tengo que organizar bien. Pero miren, loco. No se mojó nada. Miren el case. Todo seco. Digan ustedes que lo metí al case anoche boludeando. Porque si no estaría afuera todo mojado. Miren. Esto es normal. Es humedad de la pared porque no está el revoque. Que no me molesta. Pero miren, loco. No se mojó el piso. Nada. Podés trabajar tranquilo acá. Nada. La parte que más se ha mojado debe haber sido esa. Miren. Acá se mojó hasta acá. O sea, un poquito ahí el borde. Miren. Hasta acá regó. Está seco, miren. Está el borde ahí. Miren. Sigue seco. Y llovieron 60 milímetros. Miren cómo ha corrido el agua acá. Miren cómo ha corrido el agua. Así que bueno. Tremendo. En esta parte en la que más se mojó, ven. Porque es como una L todo abierto. Miren. Se va hasta acá el agua. Ven. Acá regó un poco. Ya es un poco más. En este sector se puede decir. Pero después todo ahí fue todo por el borde. Nada, amigos. Tremendo esto. Obviamente esto no tiene luces. Así que de noche no se puede trabajar mucho. Pero bueno. Es una gran ventaja. Rufito. Rufo. ¿Qué está haciendo Rufo ahí? Así que bueno, gente. Vamos a ir a ver qué hacemos. Vamos a acomodar esta mesa. Y bueno. Capaz que le empezamos a hacer un par de cosas al casa. Bueno, gente. Miren. Este perro apareció. Me está ensuciando el piso del galpón, hermano. Qué cosa, loco. Hacé un galpón ya todos los perros adentro disfrutando del galpón. Nada, nada, nada. Miren lo que son esas patas. Jate, joder, hermano. Una pata como un capincho tiene. Acá ya pusimos la mesa. Así que bueno. Acá el cumpita me va a prestar un tubo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar la rueda del cáncer, loco. Ya para aprovechar la voy a sacar. Para aprovechar que no hay nada para hacer. A ver, tengo varias cosas que hacerle al cáncer. Arreglarle el aire y esas cosas. Pero bueno. Le vamos a aflojar los burones. Cuidado, cuidado, cupita. Que tal la llanta sanita. Si falsearse no se va a falsear. A ver, dámelo. Este 36. Así que bueno, gente. Lo vamos a aflojar todo. Porque se acuerdan que este tiene un... A ver. Tiene un fierro. No me acuerdo dónde. Creo que acá, mire. A ver, por acá había quedado... Hermano, ¿dónde había quedado el fierro? Tiene un hierro atravesado en la rueda. Y así que bueno. Tengo que llevarla a emparchar. Acá está, mire. Ahí está el fierro. Es con cámara. Así que bueno. Lo vamos a aflojar todo. Y ya la voy a sacar a la rueda. La voy a dejar apoyada acá. Para después cuando haga el video de sacando la rueda de la casa. Llevamos las dos a emparchar. Y bueno. Hoy vamos a meter un poquito de trabajo en el galpón. Lo que es una locura esto. Bueno, gente. Listo. Ya están casi todos flojos. Yo creo que... Tiene que salir, loco. La rueda ahí sin nada. Porque a ver. Yo le había inflado la... De adentro. Así que... Está haciendo todo el peso en la de adentro. Esta de afuera no hizo nada. Así que bueno. Vamos a ver. Después voy a tener que echarle agua. O a lo mejor ya no le voy a echar agua. Esta está con agua. Hasta la mitad. Y aquella la volcó a todas. Capaz que le echemos. Vamos a ver. A ver. No se recomienda echarle agua afuera. Pero bueno. Eso lo veremos después. Por ahora vamos a sacar la rueda. A ver qué onda. Bueno. Voy a buscar un taco. Porque le vamos a dar marcha. Y ya la vamos a dejar suspendida. La otra rueda de adentro. Así cuando la traiga hermano. Ya es más fácil. Ponerla la rueda. Ustedes se acuerdan cuando yo la saqué para pintar a la llanta. De lo que me costó. Así que bueno. Miren. Qué locura lo que tiene un techo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Y como les digo. Todo esto es gracias a todos los que miran mis videos y me ayudan. Y bueno. Muestro todos los avances que vamos teniendo. A lo largo de los años. Un barrial de mano acá. Pero bueno. Llovió. No me importa nada el barro. Llovió hermano. Si tendría la huaca andando. Andaríamos en el barro probándola. Pero bueno. Justo coincidió que está rota. Así que bueno. Esto es para limpiarse los pies. Le vamos a poner este taco. Lo vamos a hacer pisar al case. Y para que la rueda quede más en el aire. Si ves ya está en el aire. Para que sea más fácil poner después hermano. Así que bueno. Yo calculo que se van a poner acá adelante. Vamos a hacer pisar ahí arriba. De paso va a quedar más adelante acá. Mejor todavía que no quede. Que quede un poco más cerca. Así que bueno. Vamos a darle marcha. Bueno. Tomá. Grabá a ver. Ya está grabando ahí. Así que no. Bien sucia todo hermano. Una vez que lo he tenido limpio. Para atrás. ¿Qué? ¿Le doy para atrás o para adelante? Para adelante. Si le da para atrás. Supongo que está tranquilo. Para atrás. ¿Qué? ¿Le doy para atrás? ¡Gracias! Bueno, miren, se levantó un montón, pero bueno, dice Kumpito que banda viene. Yo no lo hubiese levantado tanto, ahora se nos va a costar un huevo para bajarlo. Así que bueno, vamos a ver, tomaten ahí. Para ponerle un quilombo, hermano. Eso me costó, pero bueno, era porque tenía agua también. Así que bueno, que esté listo el último bolón acá. Ya la vamos a sacar y, como les digo, no la voy a llevar a emparchar ahora. Lo voy acá cuando saque la goma de lactasa y voy a llevar las dos en una, mamá. Se va a hacer el mes en el gomero. Tomá, compá. El gomero se va a hacer el mes, hermano. Ve que palanquea. Palanquea sobre el bolón. Se cae para el lado del bombero. Ve, mirá. Que igual acá, bolón, me hicimos que acá me lloró todos los bolones. Yo sabía que no había que sacarlo tan arriba. Mirá acá, esto se le rompió la rosca. Miren acá, se le rompió la rosca. No, había que sacarla abajo nomás y ya era suficiente, hermano. Así que bueno, esperemos que después... Antes, no. Eso ahí no va a andar. Eso ahí me va a romper la tuerca después cuando lo ponga. Así que bueno, mirá más eso. Era obvio porque la goma sale del centro y cayó en los bolones, pero bueno, ya está. Ya quedó levantado, después lo voy a bajar cuando lo vaya a poner. La tenemos acá. Ahora la voy a apoyar acá nomás hasta que la lleve a la gomería. Así que bueno, gente, listo. Miren, ahí está la rueda. El cassette está en el aire. Esta la voy a tener que llevar a la gomería. Está re liviana, hermano, sin agua. Así que esa fue. Si esta estaría descalzada acá capaz que la hago yo. Pero bueno, obviamente que no está descalzada. Así que no voy a poder. Miren, está bastante reforzado el centro de la llanta, por lo que veo. Se ve que le han soldado otra planchuela. Así que tampoco es algo que haga mucha fuerza esto. Pero bueno, esta tengo que revisarle las libras. Debe tener una guasada. Miren. Esta está re guasa inflada porque fue cuando se rompió la otra. Yo le mandé aire para que compense. Así que tendría que medirla y dejarlas bien. Más o menos pareja. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Bueno, gente, estoy cansado. Ahora les muestro por qué. Día 2, loco. Bendecido por esta hermosa lluvia que sigue lloviendo. Miren. Puse acá. Eso que ven ahí. Esa chapa. ¿Por qué? Porque me embarraba entero cruzando para allá. Entonces bueno, ahí voy por el pasto. Cruzo por la chapa esa ahí. Y subo por allá al galpón. Estoy trabajando a pleno en el case. En el otro video van a ver lo que estoy haciendo más detalladamente. Porque bueno, ahora estoy un poco haciendo de todo, hermano. ¿Qué era que les iba a mostrar? Quiero ver si encuentro algún alargue acá. Algún cable largo que me sirva para unir. Y ver si puedo llevar un alargue al galpón, hermano. Para tener. Estaría bueno eso. A ver este cable. Hermano, acá está este alargue. Pero este alargue estaba pinchado. No me acuerdo. Roto. Va a ser para problemas. Pero me gustaría llevar un foco 220, hermano. Para allá. Y tener luz. Así que bueno. Miren. Miren este cable. Este trifásico hay que llevar hasta allá. Pero bueno. Necesitas muchos metros. Y ahí re poco. Así que bueno, gente. Voy a ver a ver qué puedo inventar. Para hacer un alarguecito. Y poder tener luz a la noche. Bueno, gente. Otro día más que llovió. Miren. Les voy a mostrar otro adelanto más. Y ya vamos a ir cerrando. Ya vamos a ir cerrando. Obviamente van a haber muchos avances acá. Que yo he ido grabando. Que en los próximos videos les voy a mostrar bien todo eso que hice. Pero bueno. Ahora los quería dejar con la noticia. De que tenemos el techo. Miren. La casa ya no está más acá. Ayer la saqué. Porque ya van lloviendo casi 200 milímetros con la lluvia de anoche. Que fueron 30. Anoche saqué la calle de acá. Que había barro. Miren. Apenas marcó el taco. O sea. No rompe nada hermano. Con las gomas grandes. Impresionante como quedó. Tremendo el apoyo. No le tendría que mostrar esto. Pero bueno. Ya está. Se lo voy a mostrar. Miren. La subí por acá a la máquina. Y al case. Y ya están adentro hermano. No. Es una locura esto. La verdad que hace casi cuatro días. Que vengo trabajando sin parar acá adentro. Por más que llueva o no. Pude avanzar en un montón de cosas. Ya estoy avanzando en otras cosas de la casa. Y que como les digo. Estoy haciendo un video exclusivamente de esto. Y un video exclusivamente de esto. Así que quédense tranquilos. Pero bueno. Miren lo que es el galpón. No, no. Es tremendo. Estoy re contento. Como les digo. Es como que no. No sé cómo agradecer a cada uno de ustedes. Que me dan una ayuda siempre. Ya sea mandando sus fuerzas. Sus ganas de que siga trabajando. Y bueno. A mi viejo también. Porque a ver. Se adelantó la techada. Porque él me dice. Bueno. ¿Cuánto te falta? Dice. Párate chau. Y le digo. Tengo que pagarle a los muchachos. Y me faltan chapas. Él tenía las chapas. Y bueno. Me ayudó a pagarle a los muchachos. Así que bueno. Tengo que seguir metiéndole en el FIA 1. Para poder terminarlo. Que se lo gane uno de ustedes. Y bueno. Poder terminar de. De cumplir con todo esto. Así que bueno. De igual manera. Saben que acá abajo les dejo el link. Los que quieran participar. Por el sorteo del FIA 1 SCR. Impecable. Que voy a estar armando para todos los seguidores. Y bueno. Gracias a eso. Esto es posible. Es la realidad. Así que bueno. Gente. Miren. Un hermoso lugar para trabajar. Como les dije. Yo de esto voy a ocupar la mitad. Porque el Suárez. Es el que edificó todo esto. Y esto no es mi terreno. Ustedes ya saben. Es de mi viejo. Así que bueno. Pero miren. La casa acá adelante. Miren. Miren a. A cuánto está de la pared. Está un montón. O sea. Debe estar a 3 metros. Y miren. La mitad del galpón. Es acá. Acá. Acá es la mitad del galpón. Eh. Iría acá. Miren. Les diría que ahí. La casa ya está a la mitad. Y me solan 3 metros para adelante. O sea. No voy a tener problema. Y el casa acá recontraentra. Pero bueno. No lo pude. Ah. Acá tenemos limpiado. No lo quise meter al case. Porque bueno. Tengo aquella goma. Y tengo que hacer unas cosas acá en la máquina. Esta la saqué. Ya se van a entrar para qué. Así que bueno. Gente. Listo. Como les digo. Muy contento. Ya tengo una mesita ahí. La mesita que traje en el barro. ¿Se acuerdan que estaba allá? Bueno. La tengo acá ahora. Eh. Increíble. Increíble poder tener un lugar para trabajar. Eh. Sin embarrarte. Más cómodo. Lo de las chapas nuevamente. Miren lo buenísimo que quedó. Es como que te entra toda la luz hermano. Le da una iluminación tremenda al galpón. Miren. Le muestran en la gran angular. Tremendo. Tremendo loco. Así que bueno. La verdad que nuevamente. Como les digo. Estoy sin palabras. Eh. De a poco vamos logrando muchas cosas. Y siempre me gusta a ustedes mostrarles todo. Que por ahí se puede. Y que por ahí se complica. Y que por ahí. Alguien te tiene que dar una mano. Y ayudar. Y la familia es la que siempre está. Así que bueno gente. Ustedes para mí son una familia. Una comunidad de más de cinco años. Que estamos. Si bien antes hacíamos auto. Miren donde estamos ahora. Y por qué no lo van a poder hacer ustedes. ¿Me entienden? Es increíble. Si bien este año es malísimo. No estoy trabajando. Eh. Les pongo las ganas igual. Estoy tratando de que la máquina quede. Lo mismo en el casa. Que ya se van a enterar que estoy haciendo. Les pongo todas las ganas. Así las cosas no se dan. Les pongo todas las ganas. Pero bueno. Ya van a venir años mejores. Así que bueno gente. Este perro hermano. Me va a hacer un surf al galpón. Así que bueno gente. Gracias por la buena onda. Quiero que pongan todo el sticker de Rufito. Nos vamos con Rufito. Hoy es fin de semana. Gracias por la buena onda. Nos vemos en el próximo. Y bueno. Quiero que revientan los comentarios. Diciéndome. A ver. Qué les parece. El techo. Que tenemos ahora. Para poder trabajar un poco mejor. La verdad que es increíble. Nos vemos en el próximo. Chau. 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 Chau.